Cada año, un selecto grupo de personas se lanza a una aventura épica de 32 días, llevando su cuerpo a límites inimaginables para mantener viva una tradición. Descontrol rinde tributo a esos valientes héroes que beben sin parar un solo día, desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Esta es la crónica de esos grandes días. El Maratón Guadalupe Reyes. El presentador de este año, Raúl Me Da Asco. 12 de diciembre, Cantina La Lupita, Maratón Guadalupe Reyes. Con el número 40 y 20, el príncipe del highball, José y José. Con el número 35, años de éxito, el esclavo del rock and roll, Alex Rola. ¡Hola, cantinero! ¿Por qué te escogieron a ti como conductor de la competencia, si tú ni chupas? Porque soy experto en trasplantes de hígado. Uno nunca sabe. Ahora el banderazo inicial para que comience el maratón. ¿Qué le faltó al muertito? ¡Salud! Diciembre 16, la primera posada. En el nombre del cielo, os pido botana. Diciembre 24, Navidad. Y aún hay más... ...alcohol. Los tres caballebrios se están enfrentando en este mismo momento en la prueba de levantamiento de tarro. Vete de volada a la pollería y tráete medio kilo de hígado. Mamá, prende la grabadora que me acaban de sacar a patadas por huacarear en un bar. Yo manejo. Pero ni traemos nada, carnal. Enero 6, Día de Reyes. Y aún hay más Raúl Medasco. Los caballebrios están en la parte más difícil. Se acercan a la cuesta final, la Cuesta de Enero. Intentarán llegar al Monte Olimpo de Piedad para empeñar algunas cosas y así conseguir dinero para poder chupar este Día de Reyes. ¡Mamá! ¡Empeñé la grabadora! Y como sé que extrañaban mucho mi voz, ahí dice... ¡Bar Pontebrio sin piedad! Al parecer tenemos un empate. Los ebrios ganadores indiscutibles del Maratón Guadalupe Reyes son... El Príncipe del Jaibol y Alex Rola. La medalla a Nelson Ned la entregará el Chaparrito del Romance. Yo estoy muy feliz por su esfuerzo. Verlos tan felices me hace que me den ganas de volver a tomar. Pues chupando, ¿qué es Gerundio? Esta muestra de espíritu deportivo ha conmovido a mi pequeño corazón. Por eso he decidido inaugurar el Maratón Reyes Día de Muertos. ¡Chamajos! ¡El Maratón Guadalupe Reyes es un deporte! ¡Practíquenlo!